Hola Rubén, hola a todos. Sí, estuve en el hospital tratando de averiguar cuál era el estado de salud de la persona donde fue el epicentro de la explosión. Y, bueno, justamente salían del quirófano la doctora Marcela Arias, la secretaria de salud, y el director del hospital, Guillermo Morón, me dijeron que está en el quirófano, que, bueno, no pueden hablar todavía con los medios hasta que no hablen bien con la familia. Posiblemente no me aclararon y no están seguros si tiene que ser derivado. Esto todo depende de cómo salga del quirófano. Y, además, encontré en el pasillo ahí compañeros de la estación de servicio. Ya lo podemos decir. En realidad, ¿se trata de un trabajador de la estación de servicio? ¿Es alguno de los propietarios, de los jefes? Le pregunté a los muchachos que estaban ahí con el uniforme de la Shell y me dijeron que sí, que es el encargado. Es el encargado de la estación de servicio. Si él estaba solo en la vivienda, una vivienda que, de acuerdo a lo que nos decía José Luis Iván Sato, una vivienda de dos plantas, los compañeros estaban ahí, decís vos. Estaban ahí. Había tres compañeros que estaban ahí esperando en el pasillo. Le pregunté si tenían novedades, me dijeron que no. Pero, bueno, mejor mi hermano sí que es el encargado. La doctora Aria me dijo que, a pesar de que ya salió en algunos medios nacionales y eso, no querían dar todavía información para, antes que darle ellos a la familia, cómo sale de toda esta intervención que le están haciendo, ¿no? Te hablaron de, si están esperando, claro, si están esperando cómo sale del quirófano, todavía no habrá confirmación del pedido de algún helicóptero sanitario, algún medio que venga de Capital para trasladarlo. Me dijeron que hasta que ellos no tengan el resultado de la intervención que le están haciendo, no saben si va a ser derivado o no. ¿Pudiste saber, Marcelo, si hay otras personas, o pudiste ver, ingresando al hospital o en la guardia del hospital, algunas otras personas del country, atendiéndose de alguna herida o de alguna consecuencia de la onda expansiva de esta explosión? No, la verdad que, por lo que tengo entendido y otros audios que me han enviado, de gente que vive ahí también, de alguien que se dedica a la construcción, que vive la casa de por medio, tanto como ustedes hablaron con... Con Alberto David. David, sí, que ellos no se hicieron nada, sí que hubo destrucción de vidrio, material, pero la verdad que es una semejante explosión, que fue con, no digo pobre hombre, no, este, ojalá que se salve y que salga todo bien, pero podría haber sido mucho mayor el daño en vidas humanas. Es que, si esto, nada, nada sirve de consuelo cuando hay una vida en juego. Esto está absolutamente claro, que nadie lo juzgue por esto. Pero si esta misma explosión, Marcelo, hubiese ocurrido en lugar del country, que es un lugar descampado, con viviendas separadas por muchos metros, si esto hubiese ocurrido en la zona urbana, en el corazón de la ciudad, con viviendas, muchas veces de varias plantas y viviendas una pegada al lado del otro, estaríamos hablando de, no sé, de un hecho todavía mucho peor que esto que estamos viviendo. Y sí, sí, imagínate, en un barrio, en algún lugar, como si vos, en el centro, estas casas en el canto están separadas por parcelas, generalmente son bastante distancia de una de otra, pero son parcelas grandes, así que, sí, hay que pensar. Por eso digo que, por suerte, no hay ninguna otra personería, ¿no? Marcelo, bueno, excelente tu trabajo, hiciste primer tiempo, entre tiempo y segundo tiempo. Sí, es que esto es un tema que no me podía quedar quieto, porque es muy importante, y bueno, es algo que tenemos que llevar la información sí o sí, así que, bueno, escuché todo el informe de Iván Sarto, que estuvo muy completo también, y creo que no lo habló en ningún otro lado como lo habló con vos, así que, con esos detalles, así que, bueno, sí, hemos hecho un informe completo, solamente lo que queda, bueno, lo material es lo material, pero lo que queda saber es qué va a pasar con este hombre, ¿no?, del ayer. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que ocurra, naturalmente, si la información requiere de mayor urgencia, vía un audio o vía un llamado, estaremos en la programación de la tarde, en todas las radios de tiempo, pasándolo hoy, sino, naturalmente, que mañana, un poco más tranquilos, más serenos y con mayor información, estaremos hablando con algunos de los vecinos del barrio, que nos den testimonio de cómo se vivió ese momento, eso, sin duda, será parte del trabajo de producción de tiempo de radio de mañana, y si la información lo requiere antes, si tenemos algo en primer tiempo, desde las 7 de la mañana, con Marcelo Cajiano, estaremos cubriendo esto. Marcelo, abrazo grande, y tenés línea abierta, si la urgencia lo requiere. Bárbaro, bárbaro, y no hay que olvidarse que puede haber responsables de que haya pasado esto, ¿no? Eso estaba pensando mientras vos hablabas, que si hay una denuncia previa, que había olor a gas. Qué tema, ¿eh? Qué tema, ¿eh? Naturalmente, qué tema estás poniendo, ¿eh? Lo vamos a seguir de cerca todo esto, ¿eh? Marcelo, abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Marcelo Cajiano, haciéndonos una cobertura extraordinaria hoy, hizo primer tiempo, segundo tiempo, todo el partido, verdaderamente con todo.